Hola aficiados de las chivas. Confirmado ya. Noticia explosiva de una estrella roja y blanca. Asegúrate de estar suscrito al canal para seguir recibiendo todas estas actualizaciones de las chivas. Vamos a lo que realmente importa, les traigo una noticia realmente explosiva, una exclusiva directa desde el corazón vibrante del club chivas. Imagínate esto, la saga de Alex Vega, la estrella de El Gros, quien ahora se encuentra inmerso en un profundo dilema sobre su futuro durante el torneo Clausura 2024 con chivas de Guadalajara. Sorprendentemente, la directiva, encabezada por Amaury Vergara y Fernando Hierro, contempla la venta de Vega para recuperar parte de la inversión en esta extraordinaria estrella. Desde 2022, El Gros se ha convertido en el futbolista mejor pagado de la historia del rebaño sagrado, con contrato ampliado hasta el verano de 2024 y presume de un impresionante salario de 2 millones de dólares anuales, equivalentes a unos 34 millones de pesos mexicanos. Sin embargo, el suspenso alcanza su punto máximo cuando revelamos que El Gros y su representante se encuentran actualmente en reuniones cruciales para decidir su incierto destino. El jugador no ha visto acción en partidos oficiales desde que regresó a los entrenamientos tras dos semanas de baja por indisciplina. Según compartió el periodista ESPN Radio Fórmula Jesús Bernal, El Gros sigue indeciso sobre su futuro. El consistorio considera que las negociaciones para liberarlo en diciembre son la solución más viable, pero no descarta la posibilidad de retenerlo hasta el final de su contrato. ¿Y fans, crees que El Gros debería seguir en Chivas? ¿Sí o no? Deja tu opinión abajo en los comentarios y hablemos de este tema, porque es muy importante para Chivas. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo las últimas novedades de Chivas. Da like al video para fortalecer el canal.